No, 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 me llévala, me llévala cachetada, pero por qué me agarras mono, suéltame, suéltame Hola que tal habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay Y el día de hoy vamos a jugar el Platinum Demo de Final Fantasy XV Este juego, creo que todos, la mayoría hemos visto el trailer y tenemos unas expectativas de este juego Gráficamente tiene que ser espectacular y el modo de juego no se diga, hoy voy a probar qué tan bueno podría ser el Final Fantasy XV Que se estima que va a salir a mediados de septiembre, no sé, a finales de septiembre tal vez Pero creo que con el demo basta para darnos una idea de qué es lo que podemos esperar en el Final Fantasy XV Si el demo es bueno, el juego debería ser mucho mejor Maldición, cadente del demonio, ¿dónde está mi hijo? Majestad, por aquí Estoy leyendo los subtítulos por si alguien no entendió qué es lo que digo, ¿no? Puede haber alguien que esté preguntándose, ¿qué tonterías está diciendo Epsilon? ¡Ya se volvió loco! No, estoy leyendo los subtítulos porque desgraciadamente el juego no está doblado al español Eso sería una de las cosas que me gustaría mucho que Square Enix implementara en el juego Saben que ahorita por lo pronto está en inglés y en español, no, en inglés y en japonés el demo Pero me gustaría mucho que lo implementaran en español y latino Sé que pido demasiado, pero los latinoamericanos eso es lo que queremos Eso es lo que nos gusta de los juegos de video, que estén en español latino Bueno, la mayoría ¿Qué? ¿Mi celular? Ese zorrito con cuerno en la frente me acaba de traer mi celular O capaz que no es mío y se lo encontró y dijo Mira, me encontré un celular, aquí está, por si lo quieres Y el niño, ah, qué buena onda Hola, te llamo... ¿Qué? Estoy justo aquí, no sé qué dijo al principio ¿Tú? El zorrito le está hablando por celular Le manda mensajes Qué moderno, ¿eh? Espérame Estamos dentro de tus sueños Ah, es que estás soñando Estamos dentro de tus sueños ¿Y qué? ¿Cómo? Ahí está Ya me puedo mover Ya me puedo mover Hasta ahora, gráficamente Muy bien Vean la física del cabello del mono, ¿eh? Vean la física del cabello Cómo va brincando la ropa y todo Hasta ahorita, muy bien Esto lo agarro Perfecto Guíame, zorrito Tú eres el que sabes a dónde tengo que ir Llévame Aquí agarramos uno bien choncho Y aquí me paro Y dice Discos de bronce desbloqueados Que no te asuste Su aspecto da miedo Pero es un gigante amable Y pfu Se esfuma de la nada Bien Esto tenía que ser un sueño Lógicamente tenía que ser un sueño ¿Qué? ¿Y a dónde se fue el zorro ese? Creo que ya lo vi Por acá Creo que en realidad No tengo que seguir al zorro Lo que tengo que hacer es seguir las Lucecitas ¡Uy! ¿Sí las agarré todas? Sí Sí las agarré todas Bien Ve la cara del mono Pues No sé Igual Igual no tiene los gráficos al máximo Igual A lo mejor yo me esperaba un poquito más de gráficos Un poquito más Una cosa de nada Estás profundamente dormido Más de lo normal Debes seguir adelante Si quieres despertar Y volver con los tuyos Ok Zorrito unicornio Lo que tú digas ¿De dónde sacaron ese animal? Dile De verdad Yo esperaba tal vez Un poquito más de gráficos O igual es porque estoy en sombra En realidad Donde se alcanzan a notar mejor los gráficos Siempre es a la luz ¿Qué? Me paré aquí y no hace nada Agarramos más luces Ah no Se está moviendo el Se está moviendo el El clima ¿O qué? Oh Se hizo Se hizo tarde Me paré en esa rueda Y el día Cambió Bien Seguimos agarrando estas luces Miren Aquí se notan muy Mucho mejor los gráficos No Me retracto definitivamente Se ve bastante bien Todo lo que yo esperaba Si es que El asunto es que estaba en la sombra Y en la sombra No se alcanzan a notar muy bien los gráficos Entonces tenía que estar en la luz A fuerzas Aquí vi unas luces Por acá Creo que allá ya no puedo subir Oh Con el cuadrado giro Con R muevo la cámara Voltereta Ok Aquí me dice Me acabo de dar cuenta que a la derecha están los Los botones que tengo que presionar Y creo que ya es todo Ah no Aquí hay una cosa que presionar Y esta Es para que se haga De Noche Creo que es para que se ponga nublado el día Cambio el clima Con las Con las cosas esas No sé para qué sirva eso Pero Bueno Qué zorro Ahora para dónde Cuidado Yo diría que no son amigables Aquí tienes algo para defenderte Martillo Martillo qué Martillo chillón decía Abre el menú de equipo con Ok Y equípate con tus Ok Presiono el touch Y supongo que aquí asigno mi arma Martillo chillón Ah y tengo acá Espada de juguete Tengo dos armas asignadas Bien Martillo chillón A ver ¿Con cuál? Con Círculo Bien Tengo el chipote chillón Soy el chapulín colorado Quítate Soy el chapulín colorado De dos más asos me los eché Definitivamente sí estoy soñando Solamente en tus sueños vencerías a alguien con un chipote chillón Y de pronto Final Fantasy se convierte en el videojuego del chapulín colorado Así es como comenzó todo En los sueños de alguien Así se veía a Chespirito en sus sueños Matando monos con el chipote chillón Y dijo Voy a querer un superhéroe Se va a llamar El chapulín colorado A ver ¿Será por aquí? Pues no sé zorro Si tú no sabes Entonces ya valimos Caca Tú eres el que sabe Voy a agarrar estas luces ¿Y qué es esto? La presiono Y no pasa nada Algo sucede en el mundo de los sueños Por aquí ¿Qué carajos es eso? No sé si fue buena idea presionar esta placa Pero ¡Wow! Se ve épico Esa Esa cosa No, no, no No, no, no ¿Qué es eso? Desapareció creo No sé qué fue eso Pero Se ve Bueno Si lo estás viendo en HD Y en una pantalla de buen tamaño Créeme que se ve de lujo Esa Esa escena Y el agua Se ve bastante bien No Definitivamente En gráfico Se saca 10 ¿Aquí me meto? Ok Pégate a mí No, ya no alcancé a leer Pégate a mí A mí algo decía O pégate a mí Y haz algo Me meto al aro Guardando Ofensiva y guardia Mantén oprimido Círculo para Asestar Ataques consecutivamente Y cuadrado para protegerte No me puedo sacar de la cabeza El chipote chillón ¿Por qué un chipote chillón? ¿Por qué me dan un chipote chillón? ¿No me podían dar un mazo de verdad? Si estoy soñando Que soy, no sé Alguien fuerte Y que peleo contra monstruos Créeme que el último Que me pongo de arma En mis sueños Es un chipote chillón Si estoy soñando Pues me pongo el arma Más canija Y más perra De todo el mundo A ver ¿Por dónde estará la salida? ¿Por dónde estará la salida? Así sería más La voz del zorrito ¿No? Hola amigos Soy Butters Solo los que ven South Park Entienden eso Ahora Voy a darte Un regalito Lánzalo Y verás Resplandor de rubí Fuegos artificiales Por 10 Equipa A A Noctis Equipa a Noctis Con los orbes de fuego Artificiales Y lánzalos Con círculo Para apuntar Mueve L Mientras mantienes pulsado Círculo Ok Círculo Ah ok Lo tengo que asignar acá Es así Y así Bien Chipote chillón Chipote chillón A ver Ok Y así Y lanzo ¡Juguetes! ¡Bien! Celebremos Que ya está más cerca La salida de Final Fantasy XV Definitivamente Este juego Va a ser La onda Vean Vean que gráficos En serio Voy a detener un poquito Voy a hacer un paréntesis Aquí en el gameplay Y les voy a mostrar Vean la calidad de gráficos En serio Tienen que estar viéndolo en HD El gameplay Para que aprecien toda la calidad El agua Si me acerco Pues obviamente se ve transparente Pero vean acá los reflejos El reflejo en el agua Vean el piso Como se alcanza A ver perfectamente El reflejo de las luces Pero no solamente El reflejo de las luces Sino que se ve la textura Del suelo de madera Genial 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 Soy el chapulín colorado Y estoy feliz De estar jugando El demo De Final Fantasy XV Tengo que ir con el zorro ¿Qué es esto? Un carro Tengo un coche A ver Y de pronto Esto se convierte En Grand Theft Auto Gracias Soy el chapulín colorado Ahora Tengo un automóvil No sé que más Se les ocupa Aquí hay otra cosa ¿Cómo me bajo del coche? Volver a Noctis Ok Así ¿Y este? Este disco Está bloqueado Ok Eso no lo puedo agarrar No sé si se desbloquea O es uno de los objetos Bloqueados Del demo Pero ahorita Por lo pronto A lo que se puede ver Déjenme en los comentarios Su opinión Cada quien tiene su opinión propia Pero a mí personalmente Yo que lo estoy jugando Me está encantando El demo Si el demo te divierte Se los dije al principio Si el demo te divierte El juego Ya completo Te la vas a pasar Horas y horas De puro entretenimiento ¡Ey! ¡Gato! ¡Perro! ¡Unicornio! ¡Arriba Noctis! Sí Ya te vi Que te subiste desgraciado Nada más que Yo estoy llenando No me estás viendo Sube a la mesa Pues sí Pero soy un pobre Liliputiense ¿Qué quieres que haga aquí? Soy un pobre Liliputiense Y me abandonaron Aquí abajo A ver Por lo pronto Voy a explorar Aquí la zona Unas maracas ¿Por qué me manda Unas maracas? Está de party Allá arriba Por eso me manda Unas maracas Vente Noctis Acá está bien chida La fiesta ¡Uy! Acabo de ver Unos enemigos De aquel lado Enemigos enanos Igual que yo Bueno Ya no me siento tan mal Ya no me siento tan mal A ver Este es el chipote chillón ¿Cómo disparó? Aquí Se me olvidó Cómo sacaba el chipote chillón ¡Oh! La espada es rápida Arma lenta y arma rápida Bien Clásico de este tipo de juegos RPG Mátalo Con la espada A ver La espada de juguete ¿Qué es lo que hace? Baja mucho menos vida Que el chipote chillón Pero el chipote chillón Es mucho más lento Con esto esquivo Así que Ándele De dos chipotazos Se muere No De tres chipotazos Se muere Y tú Puedo hacer combinación Chipote chillón Espada 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 Chipote chillón Y se acabó Y falta uno ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde vas cobarde? No te me escapes ¿Eh? Yo sé que le tienes miedo A mi chipote chillón Pero Que No puedes hacer nada Estás en mi sueño Aquí yo gobierno Nada puedes hacer tú En mis sueños Aquí tenemos una lata De Kutun Kutunru Moons Es lo único que alcanzo a leer Y más cosas Y aquí hay un libro De Algo Está en japonés Y no lo entiendo Y este libro Está en otro idioma Diferente The world Wanderer Wanderer Ok Se acabaron los enemigos Aquí Ahora subo Esto Al parecer Es como un mundo libre Porque el El zorro me está diciendo Que me suba a la mesa Pero pues Yo le puedo decir Al carajo Yo no me subo a la mesa Yo quiero Subirme a este lado Y ver que más hay A ver Aquí tenemos otras luces Si ya vi que ahí hay más luces Pero quiero primero ver Que hay de este lado Antes de bajar De aquel lado Con esto Hago tarde Si Mediodía Con esto se hace mediodía Si ya se fue la luz No mejor que se haga de día Se veía muy padre Con Con los gráficos De día Agarramos estos de acá No los estoy agarrando Agarralos Bien Octis Agarramos estos Bueno Ya Mira una lata de soda Vámonos Vamos directamente Con el Zorrito ese Que me está esperando Arriba de la mesa Para continuar Con el demo No sé cuánto dure Supongo que va a durar Muy poquito el demo Porque Pues es un demo A fin de cuentas Solamente he jugado Un demo Que estaba bastante largo Y era casi Ese demo me sacó de onda Porque era casi Como jugar el juego completo Y era cuando tenía El Playstation 1 Era el demo Del Tomb Raider Del Tomb Raider 2 Si mal no recuerdo Estaba larguísimo Ese demo Me la pasaba como Una hora y media Jugándolo Estaba Bastante bueno El demo más largo Que he jugado En mi vida Creo que en el cochecito Me puedo Desplazar más rápido Para ver que tenemos Aquí están otros enemigos Los podré atropellar Te atrope Ay no manches No los puedes atropellar Ok Entonces a espadazo O a chipotazo chillón Chipote 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 ¿Por qué? A los otros los mataba De dos chipotazos Y a estos les tengo Que dar como cuatro Igual se carga El chipote chillón Y no me he dado cuenta Uno más Y unos espadazos Ya Para terminar Con su sufrimiento ¿Mueres? ¿Mueres? Y creo que este es el último Si no me llega uno Por atrás ¿Puedo girar Mientras pego? Si mira Eso Me gusta más la espada Porque puedo esquivar Mientras golpeo Ay este ya es otro Y al otro Al que estaba a punto De matar Ya se me escapó Listo Faltas tú Ey ¿A dónde vas? No te vas Oh le puedo lanzar Cuete A ver cuete 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 Mueran Ay no les hacen nada A los cuetes A ver Igual no le atiné ¿Otro más? No Ah no Si le hace Creo que le baja Muy poquita vida Pero si Si lo alcanzó A aturdir Por lo menos Y chipotazo Y se acabó Estas cosas No se pueden agarrar Estas cosas verdes Supongo Y ahora Agarro estas orbes Y listo Subo por aquí Creo que este es el camino Para subir por la mesa Sé que ahí hay más orbes Pero estos Han de ser como coins O algo por el estilo Y siendo un demo Pues para qué agarrarlos No me sirve de nada Agarrarlos en un demo Porque estoy seguro Que aquí va a terminar el demo Ya en este punto No ha de durar demasiado Demasiado Cuete Un cuete Lánzale un cuete A ese de allá Tomala Uy Si le baja Bastante Yo pensé que le bajaba Un poquito Pero no Viéndolo bien Si baja bastante Espadazos Y chipote Espadazos Uh Ay me pegó ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Mátalo de puro coraje Me está gustando mucho El juego Si ven Que me quedo callado Es porque ya Definitivamente Estoy apreciando Tanto el juego Que me quedo callado De la impresión No sé qué decir No sé qué decir O simplemente No sé qué decir Y ya punto Se acabó Mueres Y ya acabo de ver Al zorro Ya Ahí está el final Y ahí está el final Listo Vámonos Uh Aquí hay otros medallones Para presionar Presiónalos Esto dice que tiene un regalito Relámpago Por cinco Relámpago Por cinco ¿Qué me acaban de dar? Si me están dando Más armas Entonces es porque El demo todavía no se termina ¿Eh? Vámonos ¿Dónde estabas? Para podérselo lanzar A los perros De haberlo tenido antes Con esto se hace de noche Pasa el sol Amanece Ah no Se hizo De día Creo No sé Ya con esto amaneció Me gusta más estar de día En la casa Y harás el camino A seguir En la casa Pongo que se refiere A la casita esta De tronquitos ¿No? Ya entré Jeje Ya Eh Ofensiva y guardia Es lo mismo que decía Que decía hace rato No sé Lo sigo invitando A que me dejen su Su opinión del juego Yo ya no sé qué decir No sé qué decir Porque Si empiezo a decir Más cosas van a decir Ay el Epsilon Está lavando el juego Que ni que estuviera tan chido Bueno Personalmente a mí me gusta Me está gustando mucho El demo Ni siquiera estoy peleando Contra monstruos épicos Ni nada Estoy matando perritos Con un chipote chillón Pero créanme Que cuando un juego tiene Esta calidad de gráficos Y tiene este modo de juego Yo siempre esperé Un Final Fantasy Con una modalidad de juego De este estilo Que fuera más Como tipo juego de rol Eso Me gusta Aún más ¿Ya me salí? Ya estoy ahora sí Grandote otra vez Y está lloviendo En algún lugar de por aquí Está el pasillo Que conduce Al final de tu sueño Vamos a buscarlo En algún lugar de por aquí Ok ¿Y qué es esto? ¡Ah! Con esto dejó de llover ¡Qué bueno! Porque no me gusta la lluvia Y me mandó un arcoiris El zorro Oye zorro ¿Qué andas haciendo? Te pego, ¿eh? Carajo Lancé un Danle un chipotazo No No le puedo pegar al zorro Pensé que le podía pegar Ve nada más Ve nada más ¿Qué paisaje? Estoy como en Venecia Estoy como en Venecia, Italia Algo por el estilo Más o menos Más o menos Aquí sí ya No sé qué hacer Porque Me dijo que en algún lugar De por aquí estaba La salida del sueño Pero no me dijo exactamente Por dónde Así que lo único Que me queda es seguir Las lucecitas Las orbes estas Que están flotando Este es para que se haga de tarde No quiero No quiero que se haga tarde ¡Ah! Ya veo enemigos Donde hay enemigos Significa que voy por buen camino Saco mi espada Y siguen siendo perros De estos desnutridos A ver, perros desnutridos ¿Por qué no me tienen miedo? ¿Qué no ven que soy el chapulín colorado? Esta es la historia Del chapulín colorado De cómo nació De cómo se convirtió En superhéroe ¡Anda! 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 ¡Muérete! Listo Se acabó Se acabó Golpe crítico Puedo dar golpes críticos Creo que por eso A los otros los mataba De dos chipotazos Porque le di dos golpes críticos Sin querer Y por eso murió Si le das en la cabeza Creo Se considera golpe crítico ¿Esto qué es? ¡Válgame! Ahora soy un cocodrilo ¡Bien! Es que estoy en mi sueño ¿Puedo hacer lo que se me pegue de la gana? ¿Esta cosa vuela? ¡Chan! Ya me destransformé Creo que presionarle X En vez de saltar Te destransforma Aquí tengo otro ¡Oh! Es de lo mismo Es de lo mismo Es de lo mismo Muere Muérete desgraciado A ver me voy a transformar en animal Para ver si lo puedo matar Transformado en ¡Ándale! Soy una jirafa No sé Una jirafa venado Gigante Una jirafa ¿Qué? ¿A dónde se fueron? Aquí está ¡Anda! ¡Anda! ¡Atínale! ¡Cara! Está muy difícil atinarle con esta ¡Ah! Pero si lo piso nada más Creo que con pisarlo Es más que suficiente Ve Ve, ve, ve Ve, ve, ve Te piso Lo pisas Y con eso basta ¡Uy! Y si le das el cornazo Peor todavía ¡Wow! Ve nada más Qué calidad de gráficos ¿Eh? Qué animal ¡Oh! Tengo dientes de sable Soy un tigre Jirafa Venado Soy... ¿Qué es eso? Acabo de ver una sombra gigante Que pasó encima de mí No, de hecho Creo que se hizo tarde Se está haciendo de tarde Y por eso Se está haciendo tarde Y por eso se Se vio la sombra Créanme que en algún momento Sentí que iba a caer un monstruo gigante del cielo Y me iba a matar Y me iba a matar Pero no, no se puede Porque esto es un sueño Y en mi sueño Yo domino No me puede pasar nada malo ¡Mueres! ¡Mueres! Oye, estos ya aguantan más que los otros ¿Eh? Estos definitivamente ya aguantan más que los otros Subimos a la caja ¡Y! ¡Anda! Este es para que se haga tarde Híjole, no Ya la regué Ahora sí ya no veo ni más ¿Se hizo de noche? Creo que se hizo de noche En vez de hacerse tarde Bueno Se encendió la iluminación de la ciudad Así que No hay ningún problema con eso No estoy esquivando Debería esquivar para que no me golpeen Así Golpear y esquivar Golpear y esquivar Este es para que se haga de día ¡Bien! Así me gusta Que se haga de día No, creo que de hecho hice que lloviera Creo que de hecho Acabo de hacer que llueva ¡Ah! Seguro que es por aquí ¡Oh! Ya encontré el camino Ya encontré el camino Vayamos por el pasillo Ya falta poco Tu sueño acabará cuando llegues al lugar Donde más seguro te sientes Siempre ha sido un dormilón Sí, ya sé Es que Tú sabes El cansancio del día Y si al final del santuario fuera tu cama Y si al final el santuario fuera tu cama Nadie te conoce mejor que yo Adelante Ya estás muy cerca de tu santuario O sea que ya se acabó el demo ¿O cómo? Creo que ya se acabó No Falta una parte todavía Para que se acabe el demo Cargando Y cargando ¿Les está gustando el demo? ¡Sí! Bueno, por lo menos a mí sí me está gustando Está Pensé que iba a ser más corto Yo creí que nada más te iban a dar una probadita De lo que eran los gráficos Y de lo que eran los controles de juego Pero no Ya terminé una misión Ya terminé otra Y al parecer me van a mandar a una tercera misión Que debe ser la parte más culminante de un demo Tres partes del demo Tutorial Cómo se utilizan los botones En el 2 Ya los utilizas mejor Y en el 3 los tienes que utilizar a todo lo que da Así que aquí me tiene que salir una oleada de enemigos superpoderosos Aquí pasa algo raro ¿Por qué? Porque no desperté ¿Sí? Porque no despertaste Por eso pasa algo raro Es un holgazán Despiértate ya Mono Despiértate ya Mono Yo sé que es tu casa Pero ¿es realmente un lugar seguro? ¡Ah! ¡Qué mala! Le metieron un buen ranazo al zorrito Y eso se ve peligroso aparte Aparte No tengas miedo Te protegeré en tus pesadillas ¡Wow! Esto te protegerá incluso en tus Pesadillas En tus sueños Pero recuerda a Nok Cuando sueñas Tú eres el rey ¡Sí! ¡Ya lo sé! Son mis sueños Yo aquí mando No tengo miedo Sí, así tenía que ser esto ¿Eres Nok? Claro que soy Nok Claro que soy Nok ¿Y ya tengo armas buenas? Sí, por fin ¡Vaya! ¡Ay, carajo! Pero, a ver Hay que matar Hay que matar Hay que matar ¡Me llévala! ¡Pero salte, mono! ¡Pero salte de ahí! ¿Qué estás haciendo? Híjole, ya hice tarde Ya convertí en tarde el día No me gusta Convertirlo en tarde Tengo otra espada Esta es ligera Esta debería gustarme más ¡No! ¡Uf! A ver Vamos a pegarle Vamos a pegarle con todo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Espadazo! ¡Espadazo! ¡Bien! ¡Bien! No me haces nada Se quedó bugueado el mono Y no me hace nada No me golpea ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Qué buena nalgada me metió! ¡Uy! ¡Uy! Aquí es donde comienza lo bueno ¡Espada gigante! ¡Anda! ¡Anda! ¿Puedo saltar? ¿Y golpear? ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Me llévala! ¡Me llévala cachetada! ¡Pero por qué me agarras mono! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mmm! Bien Creo que voy ganando No, de hecho no Tengo muy poca vida ¿Alguien no quiere que despiertes? Por eso desapareció Por eso apareció este monstruo Pues sí Porque créeme que yo no lo hice aparecer Créeme que yo no lo hice ¿Me lleva? ¿Cómo esquivo ese espadazo? Según lo que decía ahí ¡Uf! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡No! ¡Eh, sí me alcanzó! ¡Sí! ¡Me está alcanzando! ¡Pero qué se trata esto! ¡Este mono es invencible! ¡Caray! ¿Por qué? ¿Qué hice? ¡Uh! Creo que presioné el touch sin querer Creo que lo presioné sin querer ¿Tengo de estas cosas? ¡Toma! ¡Te lanzo una! ¡Oh! ¡Qué buena cantidad de daño le hice con eso, eh! ¿No tomas? Creo que ya no tengo Se me acabaron Solo tenía una ¡No! ¡Ah, carajo! ¡Uf! Mantener para defensa Me lleva ¿Ya me mató? ¿De veras? No, creo que todavía no Se le atoró su espada Es el momento ¡No! ¡Corre, mono! ¿Qué estás haciendo? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hijo de eso, man! ¡Hijo de eso! A ver Knock Si no corres Tú puedes, tú puedes Sí, sí puedo Ya corrí Ya corrí Resplandor de rubí Resplandor de rubí Apareció un punto de proyección en el mapa Triángulo Lux impetus Mantener lux impetus Lux impetus ¡Oh! Este es para Para moverme Si lo dejo apretado ¡Ah, ok! Bien, bien, bien Está gustando esto Está gustando esto ¡Uf! 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 Corre de aquí, mono Corre de aquí Lo que debieron haberme dado Es otra de esas cosillas de Dicen que para Hacer lux impetus Tengo que dejarlo apretado Pero No sé ¡Oh! ¡Ah! Lo mejor así tenía que estar ¡Anda! Sí Así es Y ya me mató ¡Anda! ¡Uuuh! ¡Espadazo! Y se acabó ¡Sí! ¡Gané! Yo gané, señores ¡Uf! Derrotado ¡Ay! Me vuelvo a hacer niño ¡Lo conseguiste bien! Sí, pero me costó Créeme que me costó Uno y la mitad del otro Llegó la hora De que despiertes A ese mono Ni el chipote chillón Lo mataba Ni siquiera el chipote chillón Era tan poderoso Como para destruirlo Ni siquiera El chipote chillón ¿Es aquí? ¿Me paro aquí? Y listo ¿Quieres despertar ¿Quieres despertar a Noctis De su sueño Y poner fin al demo? Pues sí Ya se acabó el demo ¡Uuuh! ¡Qué espectacular juego! Me Definitivamente Está Muy bien Pero si es el auto De tu papá Ahí está Tu verdadero santuario Sabes que en él Siempre podrás estar Con tu padre ¡Uy! ¡Qué carrazo! ¿Eh? Aparte de todo ¡Qué carrazo! ¿Qué pasa? ¿Por qué esa música? ¿Por qué esa cara Tan larga? Todos te están esperando ¡Arigato gozaimasu! Adiós ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Ya lárgate! ¡Despiértate! Que ya no te quiero ver Ok, gracias Me voy Ve nada más ¡Qué calidad! Estos son juegos Y no porquerías Señores ¡Espera! Me acuerdo de tu nombre De mi nombre Me llamo ¡Epsilon Game! ¡Oh! Mira Me llamo Epsilon Gamex Dale un nombre A tu guía Del mundo De los sueños Epsilon Gamex Pues Epsilon Gamex Listo Elegiste el nombre Epsilon Gamex ¿Estás de acuerdo? Pues sí Gracias por jugar Platinum Demo Final Fantasy XV Confirmar Los sueños Que recorriste En esta aventura Solo son Son solo Una pequeña parte De lo que está por venir Sí Me imagino Me imagino Un extraordinario E inmenso mundo Te espera En Final Fantasy XV Preparado Para que lo descubras En la mano De la mano de Noctis Y sus leales compañeros Ninguno de nosotros Faltará a la cita Y esperamos Que tú tampoco ¡Hasta pronto! Y pone Un pollo feliz Con corazones Saliendo ¿Quieres comprar Final Fantasy XV? Ya lo compré Así que no Yo lo quiero en físico No en digital Cuando quieres comprar Final Fantasy XV Puedes seleccionar Comprar Final Fantasy En la pantalla de título Ok, gracias Pero yo ya lo tengo Apartado en físico Muy bien Pues ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? El juego Me gustó Es el demo Yo lo sé Pero es lo que dice Ahí en los mensajes Y esto Se ve Muy bien Y se juega muy bien Es apenas Una pequeña probada De lo que realmente Está por venir Que es el Final Fantasy En todo su esplendor Así que Square Enix Muchas gracias Por crear Final Fantasy Hasta aquí voy a dejar El gameplay del día de hoy Yo espero que les haya gustado 29 minutos Me tardé ¿En serio? Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!